y hola que tal gente de youtube como estamos aquí su camarada a mí es un gameplay si un gameplay de team deathmatch bueno más bien de call of duty black mobs 3 señores es una modalidad team deathmatch en el mapa empire por lo que me he dado cuenta este es una remasterización de un mapa de modern warfare 2 o modern warfare 3 no estoy muy seguro ahí déjenmelo saber en la cajita de comentarios por favor este vamos a ver qué tal nos va todavía no me ubico bien el mapa porque está un poquito raro pero sí 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 topo vamos a ver qué tal nos va en esta partida ya saben like comenta favorita compártelo con tus amigos compártelo en tus redes sociales para que más gente nos pueda ver así es que vamos a ver qué tal nos va muere papá muérete muérete mandó uy 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 qué bonita me dalo su macho perdón 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 si esto de estas partidas van a cortar como el road to one thousand señores a level mil mil a ver qué tal nos va ya saben que a mí me encantaba eso y lo dejé de subir por alguna extraña razón así es que vamos a estar subiendo partidas vamos a ver qué tal nos va wow muere perro muere muere bitch muere you fucking bitch soy yo soy yo puñeta me acabo de llevar otra aquí señores Bueno, vamos, vamos Y como les decía, señores Voy a estar subiendo partidas Últimamente ¡No! Se me acabaron las fucking balas Oh my god, no lo puedo creer, señores Y como sí, como logran ver Estoy estrenando, no voy a decir nada Porque luego dicen, ah, pinche metida Que la garganta, que qué, a lo mejor no digo nada A ver, a ver, sómate, perro, sé que viene ¡Oh, ya! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Órale, le reventaron el hocico, güey! Pero bueno, como les decía, esto va a ser un Road to 1000 ¡Wey! Road to 1000, señores Regresa, sí, regresa al canal y Lo más importante, señores, es que Ahí, güey, con cuidado Últimamente he estado teniendo Un putero de No sé si no les atino Es la arma Algo, algo está pasando Sómate, güey, perro Sómate ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la vez No mames, güey Ya bien chingón Esperando, quítate Con cuidado, con cuidado, señores O sea, chavales Ya saben Dropshot, dropshot For the win, baby Aquí está mi equipo Aquí está mi equipo ¡Wow, wow, wow! Oh, me quedo callado Para descubrir por dónde viene ¡Hala, madre! ¡Pues qué escopeta trae! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Madre, perro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Don't fuck with me in downtown, baby! Uh, me ha metido un doble ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey? No me pregunte cómo me lo va a hacer Verga, güey ¿Cómo fue esa pendejada? No lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Verga, tres vatos Tres contra mí solo No puede ser Recuerda que tengo que calentar, señores Tengo que calentar motores Porque si no... ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas? 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 ¡Vámonos! 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 Vamos a hacer gameplays en inglés En español En todo En pitch Chinese A la vez ¡No mames! ¡No se murió! ¡No se murió! Vamos a ver si podemos Aventar una granada Ahí por cualquier cosa Por lo menos Para sacarles un pedo ¿Dónde vas, amiguito? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muérete, muérete, muérete ¡Uy, uy, uy, uy! Ya, ya Era mucho, era mucho Era mucho Muy buena, muy buena, chaval Ya saben Que a mí me gusta ganar Y no perder Yo gano O sea, yo subo Si usted me dice ¿Quieren que suba pura victoria? ¿Quieren que suba pura derrota? O sea, derrota y victoria No les importa Ya saben que a mí me caga eso De que Ay, si miren mi super partida O sea, me caga Literalmente me caga Si me fue Ah, a mí no No, a mí no A mí no, güey Pinche carrito Puñetas Por detrás Ya saben que a mí me caga eso Señores Oh, sí Miren mi super partida Pinche puto Güey, nada más te doy la cabecita ¿Cómo ven? Déjenmelo saber En la cajita de comentarios Ando leyendo Todos los comentarios Señores Muchas gracias Por su apoyo Tanto Bueno Y malo A la madre Me comió Pero sí Ando 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 leyendo Todos los comentarios Señores Hay veces que sí Hay unos comentarios Los que no vienen al caso Pero bueno Uno se tiene O sea Esto es parte Es parte del show Y pues tiene uno que aguantar Bada, güey Así es que Tranquilación Y Sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí Pero bueno Vamos a seguir Wow, 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 wow Aquí viene uno Aquí viene uno Mames Salen de la nada Güey O estoy muy pinche Güey O salen de la nada Mis compas Y como les decía Se les voy a subir Dos Gués Wow No Get wrecked Bitch Get fucking wrecked Puto Gracias Gracias Güey El que me salvó La vida Güey ¿Dónde se va? Ganamos Que en primer lugar Ah, güey Uh, baby Baby girl Que vamos en primer lugar Señores Ya saben Eh, como les había prometido Les gustaría Una sola partida Dos partidas Déjenmelo saber En la cajita de comentarios Por favor Déjenmelo saber Por favor Quiero, quiero, quiero Quiero así Interactuar con ustedes Eh, el audio Se oye bien El subele un poquito Más al juego Bájalo un poquito Más al juego Quita tu cámara De ahí Ponte la pantalla Verde No sé Algo Quiero, quiero Que me den puntos Eh, como ustedes Dicen Tuntún Tienes que mejorar Este, como pueden ver Ya le estamos metiendo Intro Ya le estamos metiendo Outro Estamos linkeando Los videos anteriores O sea, no Eso no es la gran maravilla ¿No? Pero, pero Este Eso se tuvo que haber hecho Desde un principio Que empezamos en YouTube Y pues poco a poco Vamos viendo Qué show Así es que Eh, coméntenme Yo voy a estar Eh, más pendiente De los videos Voy a estarles respondiendo Eh, tanto de buena gana Y, y, y Como se dice Ya saben que luego Cuando leo un mensaje Me llega Y respondo No, pero sí Ya saben Ese soy yo Alá, erga Que poco es un micrófono Carnelito Como, como logran Ya somos, este ¿Cómo se mutiaba? Somos nivel 306 Vamos, vamos Vamos por buen Vamos bien Señores A ver Showcase O Combat Record Eh 57,830 kills 1,572 wins Mi score es de 782 mil No, espérate Son 7,827,395 Un kill and death radio De 1.68 Un win and lose radio De 3.68 Y 10 score Por minutos De 431 Digo que es algo decente Yo no me Yo no me estoy halagando Diciendo No, yo soy el mejor Que todos No, no Para nada Señores Hay mucha gente Mucho más mejor Que yo de afuera Y solamente A la verga Domination Incredible game A la verga Este game Le va a estar chido No sé cuánto Va a dilatar Pero bueno Entonces Como les comentaba Ya saben Ahí están mis estadísticas Ya las vieron Quiero que me digan Lo vuelvo a repetir Porque a mi se me va a ir El avión Que me digan Tuntún Haz las partidas Más cortas O juega solamente Una cosa Juega estos mapas También Si un comentario Llega a tener Un chingo De likes De oye Quiero que juegues Con tal arma Lo hacemos Señores Con tal especialista Lo hacemos Señores La cosa es Tratarles De traer contenido Y va a ser El mismo contenido Que trae yo antes Pero ahora ha mejorado Porque Este va a ser El road to level 1000 Que no pienso Llegar en este año Ni aunque salga El otro Call of Duty Pero bueno O sea Nosotros vamos a seguir Con el intento Por lo menos Llegar al 500 Ya voy en 300 Me faltan 200 Así como juego diario Señores Yo puedo Yo digo Que de aquí A que salga El otro Call of Duty Ya podemos Este Uy este mapa No me acuerdo Ya se cual es A como A como juego Por lo menos Puedo llegar A nivel 500 Yo estoy seguro Que puedo Llegar al level 500 Pero bueno Wow Doble 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 No traigo Mi torretita No lo puedo creer No lo puedo creer Que falle No puedo creerlo Pero bueno Saben Ya ni vi Que mapa era Si no ya nos dije Estamos usando Dominación Y veremos Que show Muérete papá ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? ¿Me puedo salir Por acá atrás? No Muérete papi Muérete Ah la ¿De dónde me disparan? No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Vamos equipo Tenemos que ganar Ups Lo siento amigo Ups Lo siento ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Escóndete 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 ¿Dónde está el otro puñeta? ¡Y me va a matar, güey! ¡Me va a matar! ¡Ah, you're fucking hitting me, güey! ¿Dónde estás, puto? ¡Muérate, puñetas! ¡Muérate! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Torreta! ¡Wii! ¿Qué pedo? ¿Por qué no le pegué? ¡Eso es todo, torreta! ¡Eso es todo! ¡Es lo tuyo, papi! ¡No, no, no! ¡No sé qué pasó ahí, güey! ¡Vi que estábamos perdiendo C, güey! ¡Vi que estábamos perdiendo C y dije, no! ¡Lo tengo que tirar en C, güey! ¡Mi Sentry Gun fue destruida! ¡Chavales! ¡Como que he tenido un poco de lag últimamente! ¡No sé por qué! ¡Toma, este hijo de puta! ¡Muere, perro muere! ¡Ah, la madre! ¡Me tiraron un flechazo! ¡Pero ahí vamos, ahí vamos! ¡Uhu! Al parecer, el primer round va por la victoria ¿Dónde vienen, güey? ¿Por qué no vienen por acá, güey? Vamos, asómense Asómate, puñetas, asómate Bien muerto, papu Güey, me la hizo el vato Me la hizo el copa, señores Me la hizo Pero bueno Vamos, vamos Me quedo callado por concentración, señores Uh, atrás de nosotros Behind you, guys Behind you Ya sé que no me oyen Pero bueno, vamos, vamos Oh, mira, nos salió, ah Victoria, bueno Round victoria, señores Ya saben Like, comenten, favoriten Compártelo con sus amigos Por favor, si quieres Para que más gente nos guache Ya saben Aquí, bien pinche Espero los gameplays sean de su agrado Porque la neta Ya me estoy esforzando un poquito más No subo cualquier cosa Ustedes me están pidiendo vlogs Ahí tengo un vlog Que pienso subir No sé cuándo lo voy a subir Eh, vamos a ver si Puedo contratar algún editor O algo para que Ustedes se merecen lo mejor Yo sé Ustedes dicen No, tú no tienes potencial Y que la verga Que aquí, que allá La neta Gracias, señores Por los mensajes De pinche aliento Gracias, gracias, gracias Vamos a estar aquí Bien pinche atento Polinando Están allá adentro Están allá adentro Están allá adentro Cuidado, cuidado La cagué La he cagao La he cagao Me la quise dar El superhéroe Y valí Valí Penezaurio Vamos O sea, no entiendo Por qué lo matan Hasta el final Muy f*** No es tan puñetado Espárale, espárale Espárale Resómate, hijo de puta madre Muere, muere Perro, muere A la madre Me salieron por tres lados No puedo creerlo Chaval Muerte, puto Muerte Vamos por B No, bueno Tenemos B No, no voy a ir Uh, se me fue el monitor No, por qué te vas monitor No veo el otro monitor No veo el otro monitor Vamos, carga Lo siento Wow, dispárale Vamos a ver Permítame No sé por qué se va la señal A ver Regresa Señal Regresa Doble maníaca Algo Permítame, permítame que no logro ver Ya regresó Ya regresó Algo está pasando Algo está pasando Pero bueno Ni modo que no puede haber Eres terco Eres terco Chiquillo Eres terco No traes ninja Quieres irte por ahí atrás Y mira Verga Casi Casi hago la jugada De la partida Cálmate Tonto Uno está jugando Otra cosa Nada más charla Por detrás O sea No entiendo No entiendo Hacieron respawn El vado Tuvo que haber salido Hasta el otro lado Y que tenemos Señores Rápidamente Un GG Señores Quedamos en segundo lugar Uff Sabentún doble Bueno entonces Que les está pareciendo Señores Este tipo de gameplays Espero les guste Por qué miras Por qué miras para aquel lado Porque yo creo que Que se vea ahí Que esté grabando Así es que ya saben Like, comenten, favoriten Compártelo con sus amigos Y respuérdate Soy mi Tuntún Espero que les haya gustado Y vamos a Bailar Ya saben Un beso a todos Nos vemos Hasta la próxima Desde la Gigi Y les mando Un saludo Chao gente Besos para todos Adiós ¿Por qué no vales vieja? Tuntún Gorilla El Delta y Alka El Team GG En todos lados Dejan marca Tuntún Gorilla El Delta y Alka El GTA Jugando Va sin chanzas El Team GG De México Va para todo el mundo Esto es lo mejor Aquí solo se aguita El que sale Perde todo Ya soltamos A los gatos Pa'l que llegue De ratón Team GG Team GG